Gracias a ustedes. Me gustaría que sigamos en contacto porque todo esto verdaderamente engrandece la cultura de nuestra ciudad. Sí es. Gracias, que tengan un bonito día. Muchas gracias, tú también. Bueno, la verdad es que hay tantas buenas noticias. Queremos hoy día darte buenos datos también. Por ejemplo, para preparar un desayuno exquisito, un rico sándwich. ¿Sabes que en Concepción desde siempre se ha elegido el mejor jamón? El jamón de pechuga, de pollo y de pavo de aristía. Y esto es porque están elaborados con carne fresca, porque son deliciosos, porque son saludables. Pruébalos, disfruta sus variedades, ahumado, asado, cocido, acaramelado. Es que con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Nos vinieron a visitar unos chiquillos más taquillas. ¿Cómo está? ¿Me da un besito? Vamos a saludar a la Catalina Jara y Vicente Ulloa de la Alianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!